¡Suscríbete al canal! Bueno, mi inspiración, que lo voy a llamar los putos amos. A ver, aquí tenemos que ir a la mierda esa extraña, el punto azul. Y no sé ni a dónde, ni qué coño hay que hacer. No están hablando, cosa que me gusta. ¡Suscríbete al canal! Ah, estoy hablando en inglés, ya decía yo. Y voy a decir, ¿está hablando en francés? Vamos a ver, a mí me llaman el Capitán Pixelblaze. ¡Muy bien, qué barcazo, por Dios! Creo que esto es un bergantín. No hagáis ni puto caso, porque no sé ni de barcos. Solo me acuerdo de que el galeón era el barco más grande que había en esta época. Atlántico Norte. ¿Liverdale? Ah, no, Riverdale, digo. Riverdale. Cinemática, chavales. Me encanta la cinemática, bravo. Madre mía, y paso a cinemática. Solo digo de que hace un tiempo yo que no grabo esto. Yo voy a grabar otras cosas, como para atacar a los zombies. Es más, luego cuando terminamos voy a grabar GTA o algo, en plan... ¡Pas los lones! El modo historia. Oh, no, no, bueno, bueno, bueno. Voy a grabar el Frente de Cora también. No voy a ser un hijo de puta. Porque GTA, pues, se lo grabó con mis amigos. En plan, el Milito Gameron. ¡Míralo! ¡Hostia, Julio! Un águila calma, creo que es eso. No hablan. Ya sé que estoy yo para hablar. ¡Pero que ya aceleras, coño! Saquear, me encanta. Bien. ¡Joder! Yo he llegado y vamos a hacer esta mierda. ¡Ay, que no quiero subir, coño! Lo primero va a ser, voy a parar el barco. Voy a parar el puto barco porque soy especialico. Ah, no sé, voy a parar solo. Ah, Madrigan. No sé ni lo que coño es, pero bueno. ¿Munición? Artillería pesada. Ahí va, que no... ¿Puedo hasta aquí? Pues lo oyen hasta aquí. A ver, quiero... Ven a cosillas para ahogarlo. La apariencia que le den casco de... Artillería pesada me da igual. Quiero un puto mortero. Ahí va la hostia, un puto mortero. Ahí va, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Me encanta. No entiendo una puta mierda, pero bueno. Gracias por su confianza, capitán. Que le den por culo. ¡Wii! 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 Me encanta hacer esta mierda. Vamos a ver que era mierda. ¡Wii! 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 ¡Mola cinemática! El que tengo aquí abajo. ¡Ay! ¡Hala! ¡Catron por culo! Pero... ¿Y mi paquete? Que es el que tengo aquí abajo, chavales. Bueno. Ahora mismo, eh... Una misión de una cosa del manuscrito. No me estoy entendiendo nada de la puta historia. Solo sé de qué... De qué hemos asaltado. Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aterravesar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué leopardo! ¡Chavales! ¡Nos piramos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Javales! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Javales! ¡Javales! ¡A ver! A dónde hay que ir. ¿A dónde hay que ir? ¿Ese barco nos llevará hasta él? ¡Yo me gano mi suerte, Liam! ¡Y a Washington se le acaba la suya! ¡Pff! A la verga ¿A dónde hay que ir? Fue la gata ¡Ahí está! Vale, chicos ¡Silencio todos! Florence Washington es un hombre de negocios Esclavista y líder templario Le perdimos el rastro Ahora un año Hace poco me dijeron que estaban Aunque no he podido confirmar Soy un excelente capitán ¿Verdad? No lo descarto del todo Haidtí está muy cerca de Barbados Y su regreso a las colonias Coincide con la llegada de los artefactos Debemos evitar Que los templarios controlen las colonias Pase lo que pase Florence Washington debe morir No Caca, caca ¡Eso es un cargamento, capitán! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡El trinquete a media! ¡Un bloqueo, capitán! ¡Ah, qué mal! Sí, sigue a ese barco por tierra Eso haré Da un rodeo y lleva al Morrigan al otro lado Sí, capitán Sigue el paquete y encuentra a Washington Llega la... No me están detectando ¡Hasta luego, mundos! ¡Yay! ¡Ostia, no me digas! Vamos Tengo que ir a poner Como que me llaman Pixel Assassin ¡No me llaman! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 Vamos a ver Perdón, ya me acuerdo Es una escarbura Si es un rifle ¡Hostia Nemesis! Como tu culo Maestro Washington Es Nemesis Venga No es el que me esperaba Ahora debo encontrar a Washington E interrogarlo ¡Vamos! 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 Venga Venga chavales No me había acordado de que era por aquí tío No me había acordado ¡Vamos! 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 ¡Entres Ricardo! ¡Vale! 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 Uy, qué bonito Ya está, teléfono de captura, tengo que ver Vale No saben que estoy aquí Fuck you No, no estoy A la verga, es que no me acordaba de esto Tío, ya complicadísimo Y localizar tu blanco Ya lo sé Pero es que es complicadísimo ¿Qué? Vamos a... Tengo que ir matando poco a poco Es como si alguien estuviera lanzando estrellas al... Así está bien Vamos a quitarle todo lo que tengan Los cabrones Bombas de humo Vale, me preocupa más Que me pillen esos Vale, vale, venga, venga, venga Me escondo aquí Y me lo voy a cargar Vamos a saquearle Venga, venga Esto se puede No me jodas que viene otro Mi objetivo está ahí No Ay, cinemática Me cago en la puta Hermano No deberías estar ya en la cama Estoy bien Sé un buen anfitrión Ve a la bodega y trae algo para nuestros invitados Lo haré Caballeros Mi hermano ilumina la oscura Si me permitís un último deseo Dejadlo en paz Él no tiene nada que ver con la causa de los templarios Todos respetamos su opinión, señor Os lo agradezco Maestro Smith ¿Listo para comenzar su viaje? Sí, señora Volaré con respuesta ¡Teneme por culo! Maestro Ward ¿Está usted ocupado con el manuscrito? Sí, señor Pronto lo descifraremos Le ruego que se marche Quiere morirte ya Pesado Le ha meto el pollo Washington apenas es capaz de mantenerse en pie Liam, más te vale tener razón sobre él Porque voy a matar a un moribundo Venga, 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 venga Esconderse aquí Me quedan tres putotardos de mierda Vamos a matarlo, vamos a matarlo Rápido, rápido, rápido Rápido Como ya me Como ya me Os mato, eh Os rajo Mierda, tío No puede ser No puede ser A menos estaré por la misión de que Tengo que ir a matarle Como tenga que Saltarme otra vez La puta fiesta de mierda Washington apenas es capaz de mantenerse en pie Liam, más te vale tener razón sobre él Porque voy a matar a un moribundo ¡Wow! 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 Dejadme matarle Dejadme matarle Dejadme Dejadme ¿Estáis buenos? Hijos de puta Y dejadme matarle ¿Voy a matar a un moribundo? ¡Oh! 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 ¿Piu? Avanza, 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 avanza ¡Cagú, pagú, 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 pagú! ¡Camuflate! ¿Se habrá dado cuenta? ¡Joder, tío! Está cada vez más lejos ¿Estoy camufladísimo? Es que me lo tengo que cargar o algo Está mucha gente, tío Da igual ¿Está muerto? No, se lo va a contar ¡Me la juego! No, debo hacer acto de presencia Ya es muy tarde, asesino Nunca es tarde para destrozar los planes de los Templarios, Maestro Washington Mis planes ya están en marcha Has venido hasta aquí Dándole tiempo a mis aliados a huir ¡Estoy jodido! ¡Estás muerto! Gracias por acabar tan rápido conmigo Gracias a ti Por revelar tu plan, Maestro Rata insidiosa ¡Hostia! ¡He matado a Frank! ¡Es una rata insidiosa! Creo que se le ha ido acabando el éstor, ¿no? ¡Tengo que llegar al Morrigan! ¡Soliam! ¡Espero que vayas a su parte de aquí! ¡Cabe! ¡Cabe! ¡No! ¡Quita maricona! ¡Eso es jugar sucio! ¡No! 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 ¡No ¡Nos han causado daño! ¡El casco soy! ¡Se rompe! ¡Es un informe! ¿Nuestro estado? ¡Tío, coge! ¡Deja de hacer gilipollas! ¡Nada! ¡Nada! ¡Está muerto! ¡Está muy mal, Capitán! ¡No se puede! ¡Joder, tío! ¡Es que tío! ¡Me cago en la puta! Seguramente termine esta misión y ya está. Porque no sé ni cuánto tiempo lo llevo. Porque me cago en la puta. ¡Más vela! ¡Más velas! ¡Suscríbete! 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 No he hecho ninguno porque no quería ni enloquecer. No sé ni cómo enloquecer. Vale. Eh... El recuerdo parece estar fragmentado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Unos meses, creo. Ese virus nos impide completar los recuerdos. Se pueden leer, pero son un pequeño caos. Pronto estallará la guerra de los siete años en las colonias. Centrémonos en los asesinos. Haremos lo que podamos. ¿Verdad, Zoquete? Vale. ¿Quién está muy triste tras la muerte de la señora Abigail y el pequeño Connor? Sí. He visto a Aquiles llorando. ¿Lo normal? Es solo que... No parecía triste. Parecía furioso. Era inquietante. Está sufriendo con la pérdida. Como todos. Lo sé. Pero han pasado meses. Y lo único que hemos hecho ha sido buscar ese manuscrito y esa caja. Esta sed tiene una pista sobre la caja. Reunámonos con el y el Chevalier en San Juan. ¿Con el Chevalier también? Así no hay forma de alegrarse. Madre mía, que estina tan bonita. Cuando Aquiles dijo que quien tuviese los artefactos podría acceder a sitios de gran poder, ¿a qué se refería? Ni siquiera sé si yo mismo lo entiendo. Espérate, chavales. Estuve hablando un buen rato. Ahora vuelvo, ¿eh? Ahora vuelvo. Cree que la caja se puede activar para proyectar palabras o imágenes. La caja se puede activar para proyectar palabras o imágenes de la caja 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 de la caja. La caja se puede activar para proyectar palabras o imágenes de la caja de la caja. Bueno, ya ha llegado. Me habían llamado. Y bueno, no sé de lo que estábamos hablando. Ya sabes, esos espectáculos de linterna mágica que monta el padre Connolly en el sótano de la iglesia. Creo que la caja tiene una vela dentro. Le pone láminas de cristal delante y vemos imágenes proyectadas en la pared. Catedrales de Roma tan grandes y brillantes como si fuesen reales. Ah, sí. Supongo que sí. Salvo que en este caso también traduce el idioma del manuscrito. Qué hijo de puta. Y lo veríamos en nuestro idioma. ¿Cómo es eso posible? A saber. Creo que nunca comprenderemos el funcionamiento de los fragmentos del edema. ¿Y en qué lugar del mundo están las chicas más bellas? Supongo que dependerá de tu idea de la belleza. Una dama de Corfu y otra de Oslo son tan distintas como la tiza y el queso. Pero adoramos. Ese tipo de comentarios son los que dan reputación de hombre sabio. Sí, gracias. Yo hubiese dicho la Habana. Las chicas tienen nalgas y pechos voluptuosos. Madre mía. Y no tienen ningún reparo en mostrarlos. Joder. Eso implica que desmerezca a las chicas de nuestro país. Hostia, no me da cuenta. Creo que en Galway están las mejores. Ah, la. Sinceramente, siempre están dispuestas a prestarte dinero para cerveza. No me digas. Y luego están las doncellas que conocí en Lisboa. Estaban destinadas a entrar en el convento. Ojos negros, buena disposición. Ah, si supiese hablar portugués. Aunque no hablábamos mucho por las noches. Ese tipo de comentarios son los que dan una reputación muy distinta. No sé si lo habéis entendido vosotros cuando han dicho que no hablábamos en toda la noche. Entiendo que este sea latín y la tía esa sea de Lisboa. Que sea portugués. Pero que no hablen toda la noche esos pechados de que han tenido sexo. A ver, ¿qué es? ¿Un galeón? ¡Ese de ahí, ese del fondo es un bergantín! Navío de guerra, bergantín, navío de guerra. ¡Ah, el bergantín! ¿Y esto qué sería? ¡Casi hemos llegado, capitán! ¡Lechasar nos entrará esperando! ¡Y el chevalier! ¡Un pequeño precio por la pista que nos lleve a la caja! Bueno, seguramente para el directo que lo edite y lo empiece a subir. Pero bueno, es más, si es que después de esto lo voy a dejar de grabar. Bueno, no es un guetillo. ¡Ah, el cuanete y cuanete mayor! ¡Abajad el trinquete! ¡Parad del todo! ¡Parad! ¡Adelante! Eh, bueno. No hemos creído todo lo que había que hacer. ¡Ah! ¡Dios, qué es! ¡Madre mía! Bueno, seguramente vaya a dejarlo. Esto, aquí no quiero entrar porque soy el puto amo. ¡Buy! Vale, me parece que lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado un montonazo. Eh, ¡tá de ojo! ¡No me lo creo! Bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, dadle like y esas cositas. Ativéis a la campanita y comentad en el siguiente capítulo. De verdad. ¿Qué nombre le ponemos que no sea el nombre este que tiene? El morga, no sé qué. Bueno. Espero que os haya gustado. Y bueno, voy a empezar... ¡Oh! Mira, mira, mi pistola está. Bueno, espero que os haya gustado, chavales. Aquí con mi espadita, mis hojas, mi pistola y mi rifle. Espero que os haya gustado un montón. Y como digo, otra vez. Suscribiros a esa mierda. Me cago en el... Espérate. Espérate. Mowigan se llama. No me gusta el... Voy a ojarle. Creo que así está bien. Bueno. Sin más demora, suscribiros, dadle like. Activa la campanita y comentad el nombre... Otro nombre para el Mowigan. El nombre que queráis. Y no que esté chulo para barco pirata. Y bueno, aquí dejo con... Me ando al... Al barco este extraño. Bueno. Suscribiros y nos esperamos en el próximo capítulo. Adiós.